Bueno, el gobierno lo anunció en las últimas horas, la construcción de tres playas subterráneas allí en el centro cívico, frente a la casa de gobierno, 1.100 lugares que van a estar disponibles en un tiempo. Vos hablabas de cómo llegar a la ciudad de Mendoza, recordemos lo que hizo la municipalidad de la ciudad de Mendoza este año, el año pasado, aquellos trabajadores que iban en bicicleta a su trabajo, les daban un dinero como para intentar llevar adelante una metodología o una forma que hay en otras ciudades del mundo que es ir a trabajar en bicicleta. ¿Está preparada Mendoza para eso? Bueno, por ahí hay problemas de tránsito y algunas situaciones que lo complican demasiado. Sí quedó confirmado que van a construir tres playas subterráneas, 1.100 lugares con una inversión millonaria, principalmente de privados. El gobierno lo da en licitación durante un tiempo prudente. Serían varios años para que estas empresas privadas manejen lo recaudado y de esta manera consigan o amorticen lo que van a invertir allí frente a la casa de gobierno. El espacio ya está delimitado, comienzan ahora a difundirlo públicamente. Hubo un proyecto tiempo atrás del ex gobernador Francisco Pérez para avanzar también en este tema que era la construcción de playas subterráneas. Lo que pasa con los trabajadores de la justicia, que no hay lugar, tenés que salir a contratar playas de estacionamientos que hay en los lugares, 1.500, 2.000 pesos por mes. Y también lo que pasa con los cientos de trabajadores que hay en casa de gobierno y alrededores. Recordemos también, zona bancaria, todo lo que pasa allí en cercanías de la casa de gobierno. El proyecto ya está consensuado, tiene luz verde. Para comenzar con esta importante obra aquí en la provincia de Mendoza, estamos hablando de la construcción de tres playas subterráneas, 1.100 lugares allí en el parque cívico frente a la casa de gobierno. Me ha sorprendido para mí en la noticia, porque vi que remodelaron todo el barrio cívico, y dije, che, pero todo muy parecido a cómo estaba, y acá había inconvenientes que solucionar. Era notorio, por ejemplo, en la zona de barrio Bombal, donde los vecinos, digamos, por ahí no podían ni salir de sus casas, porque todos los automóviles de trabajadores del Poder Judicial y de casa de gobierno van a parar allí, entre otros puntos. Subémosle el edificio municipal también. También, también. La municipalidad. Entonces se complicaban las inmediaciones con el tema de estacionamiento. Antes estacionábamos incluso la prensa en lo que es sobre calle Peltier, frente a casa de gobierno. Después lo prohibieron, se nos complicaba muchísimo también a la gente de prensa, llegar a cubrir una nota. Entonces dije, wow, esto va a quedar igual. Me sorprende para ver la noticia. Dos datos que te aporto. Una inversión cercana a los 200 millones de pesos, y algo fundamental con el medio ambiente, con el cuidado del árbol aquí en la provincia de Mendoza. Dicen que no van a tocar ninguno de los árboles que hay alrededor del parque cívico. Esperemos que esto se pueda dar, que no pase como otras obras, principalmente en el acceso este, cuando iban a construir distintos tramos nuevos, que no iban a talar nada y terminaron talando árboles. La promesa está, así que bueno, se viene realmente una inversión millonaria, para la falta de espacio para los vehículos aquí en la ciudad de Mendoza, frente a casa de gobierno. La promesa está en la ciudad de Mendoza, y la promesa está en la ciudad de Mendoza.